La idea es que la raíz quede bien tapadita. Y ahora agarra tierra y la vas tapando así, dale, dale, vamos, agarra territa y la vas tapando. Le pones ahí y vas poniéndole ahí, dale, 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 ahí, ahí, eso, de este lado, de este lado, este, ahí vamos, y ahora apretala, apretá así, mirá, apretá así, apretá, miren esto, miren, 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 fíjense, miren esto, miren esto, no se rompió la tierra, bueno, bueno, vamos a hacer una segunda tanda, yo me quedé conforme con lo que hicieron, vamos a hacer una segunda tanda, pero hay que contemplar nada más. Agarro una maceta vacía de fijo, que la tierra no tiene que sustentar esto, ahí, apretá hacia abajo, y ahí está, ven, ahora relleno todo alrededor.